Cuando las cosas se hacen bien en el país hay que destacar las clínicas y carreras de fondos en la patria. Y más se convirtió en la capital de la carrera pedestre 10K, que agrupó a unos 2.000 atletas que se realizó en el distrito de Miraflores. Ha sido un éxito desde todo punto de vista de la convocatoria, la organización, el ambiente, un día más soleado y veo a todo el mundo ya contento, feliz. Nos competimos con una gran cantidad de personas, muy contento y bien por hacer este deporte. Vale la pena, por supuesto que sí, invertir en el futuro de la patria. Vuelta de página.